¡Wow! ¿Qué te parece la vista? La cima de la recibe es... increíble Lo sé, es perfecto Como tu... como tu nuevo departamento ¡Wow! ¡Pabuloso! Lo que quiero decir... es que estoy orgullosa de mi Oscar Sí, no fue... no fue nada en realidad ¿Entiendes? ¡Ah! 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 ¿Sabes qué? Espera aquí, no te muevas Ahora vuelvo, vas a alejarme la emoción ¡Pum! ¡Ya volviste! ¿Sabes qué Angie? ¿Dónde estoy en este momento? En la nueva vida que tengo De mis sueños feliz En... de... cierto modo extraño Creo que jamás lo habría logrado sin ti ¡Ay! ¡Claro que sí! ¡Bueno! ¡Tal vez no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oscar! ¡Lo sé, lo sé! Solo siento que no vaya... ¡Ay, descuida! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡La perla de mi abuela! ¡Mmm! ¡Con intereses! ¡Ja, ja! ¡Nunca olvido nada y menos!